Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Te voy a decir algo, Mr. Danger. Tú eres un cobarde, ¿sabes? Tú eres un cobarde. Tú eres un cobarde. Tú eres un cobarde. Tú eres un cobarde, sho no se quiere sin querer, ¿sabes? Tú eres un cobarde, no se no ganas, no se Danke. Tú eres un cobarde para que tengan, para decirlo con todas sus letras, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!